Hola a todos Nakamas, soy Mr. Kuma y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre una teoría acerca de personajes de One Piece. Hoy vamos a hablar del pasado de nada menos que el padre de Luffy, el líder legendario revolucionario Monkey the Dragon y del también poderoso revolucionario y pirata Bartolomiu Kuma. Como sucede con otros personajes misteriosos, la información que vamos recibiendo acerca de estos dos llega siempre con cuentagotas. Sabemos quiénes son pero los interrogantes son muchos, de Dragon queda por saber su poder real, y de Kuma su paradero actual y si de verdad perdió la conciencia en la última transformación que iba a recibir. Y de ambos falta por saber todo su pasado. Bien, hoy os traigo una teoría que ha surgido tras ver el cartel de la OVA One Piece Film Z. Aquí lo tenéis. Antes que nada quiero dejar claro brevemente que soy consciente. Repito. Soy plenamente consciente, de que las películas no son canon y no corresponden con la historia principal de One Piece, pero eso no significa que no sean válidas ya que, son proyectos desarrollados por Toei Studios y supervisados cuidadosamente por Eiichiro Oda. Bien dicho esto aquí está el cartel. En él se puede ver a el antagonista y los mugibaras en primer plano en color y el fondo está compuesto por las caras de muchos conocidos personajes de la marina como eran unos años atrás. Podemos ver entre otros a los tres almirantes a Kainu, Kizaru y a Okichi, por supuesto a Sengoku y Garp y a muchísimos actuales vicealmirantes como Bastille y a otro con una máscara parecida, puede que un hermano del vicealmirante desconocido. Podemos también ver al fallecido Jaguar DiSaul, al actual Supernova X-Drake cerca de un jovencísimo Smoke heroína y Sentomaru. Bien, los fans enseguida reparamos en dos tipos peculiares, no hace falta mirar demasiado el cartel para descubrirlo, observando a estos dos, el de la izquierda se parece muchísimo al tirano Bartolo Niukuma y se dijo que el de la de Techa podría ser Dragon. Yo pienso que más bien se trata de Momonga ya que es más parecido y no lo vemos en ningún otro lado del cartel. Me posiciono entre los que piensan que este otro marina sí que es Dragon. Observad bien el peinado y la forma de la cara, la expresión facial seria, y esa cicatriz que le vemos en un ojo podría estar cubierta por el tatuaje que tiene en la actualidad. Si lo pensáis tiene bastante sentido. El hijo de la leyenda viva de la marina Garp habría entrado en las filas de la marina siguiendo los pasos de su padre. Allí conoció a otro poderoso marine, Bartolomiu, y pronto se hicieron buenos amigos. Su ilusión de defender el bien como marina se esfumó pronto, pues no tardaron en ver las muchas injusticias que la marina comete al servicio del gobierno mundial y los tenrúbito. Entonces, los dos amigos vicealmirantes deciden romper con la marina y luchar por la justicia a su modo, ¿os suena esto? Bien, Dragon, abandona la organización, rompe del todo con sus ideales y decide crear el ejército revolucionario para combatir la injusticia perpetrada por la marina, otros reinos y organizaciones, criminales, etc. Kuma le sigue, pero de una forma distinta. Como agente revolucionario pero en secreto, se da a la piratería y se gana la reputación de temible y poderoso que le da a su sobrenombre, el tirano. Así consigue la condición de Shichibukai que le da cierta libertad para poder moverse libremente y dar información de la marina a los revolucionarios. Aquí dudo un poco porque no estoy seguro de si Kuma en realidad sigue siendo marine en su corazón o no. Tampoco sé los motivos de dejarse transformar gradualmente en un cíborg y perder totalmente su conciencia por ello. Sus motivos son misterios complejos que podrían dar para otro vídeo. Como apunte para apoyar esta teoría, si miramos en la guerra de Marineford, el vicealmirante Doberman al ver el hack y del rey de luz y comenta que él conoce muy bien a Dragon y sus poderes, lo que hace pensar que ellos eran compañeros en el pasado. Bueno, pues esta ha sido la teoría de hoy. ¿Qué os parece? Espero vuestras opiniones, si os ha gustado el vídeo me ayudaría y suscribiéndoos y con vuestros likes, muchas gracias por estar ahí, hasta pronto.